Para nosotros la obra pública es el motor de la economía, lo sostenemos con hechos, sistemáticamente hemos ido incrementando el presupuesto. El presupuesto ejecutado en 2021, sólo como ejemplo, fue un 278% superior al ejecutado en 2019. La inversión ejecutada en 2021, medido en términos de porcentaje de Producto Bruto Interno, representó un crecimiento real de más de un 90% respecto a los 3 años previos. Y se ubica en niveles próximos a los más altos de los últimos 10 años. Ustedes saben bien que en diciembre de 2019, cuando subimos al gobierno, el 70% de la obra pública estaba paralizada. Saben también que los atrasos en los pagos a los proveedores eran cercanos a los 40.000 millones de pesos. Como antes dije, hoy tenemos más de 5.000 obras en ejecución. Ya hemos otorgado más de 60.000 créditos para la vivienda y entregado más de 55.000 viviendas. Y tenemos 120.000 viviendas más en construcción. Tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social, el programa Mi Pieza, que son pequeños créditos para brindar soluciones habitacionales. Sabemos bien que cada vivienda terminada saca de la situación de pobreza a una familia y significa empleo para muchas personas, tanto en trabajo directo como indirecto. El gremio de la UOCRA registraba poco más de 220.000 obreros en diciembre de 2019. Lo duplicó en 32 meses, alcanzando un récord histórico. Hoy supera los 430.000 obreros registrados. De cada 10 trabajadores en la construcción, 5 de ellos están en la obra pública. Cuando mejora la construcción, mejora la economía y cuando mejora la economía, mejora la construcción. En Argentina consumimos internamente cerca del 70% de lo que producimos. La salud de los negocios está en directa relación con la capacidad adquisitiva de los salarios. No podemos pensar en un mercado interno poco dinámico o concentrado en un porcentaje reducido de nuestra población. Por eso sostenemos la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Y siempre que tengo la oportunidad de compartir con empresarios un encuentro como este, lo recuerdo. Esto nos involucra a todos. Las viviendas no puede ser solo para un 30% de las familias argentinas. Tenemos que generar mejores condiciones para el acceso al crédito de nuestros sectores medios. Debemos trabajar juntos, sector público y sector privado. Las universidades, las diferentes ONGs que estudian estos temas para generar proyectos que se traduzcan en obras que, como nos plantea el lema de esta convención, impacten en nuestra población.